Todas las facetas de mi carrera y pues a darle Y aquí estamos aquí hombre, ¿qué pasa? Momentos antes que salgas al escenario Platícanos, preséntanos tu entorno Déjanos entrar a tu mundo hombre Pues mira, acá están las drogas Vamos a ver, aquí está Oye, ¿te ves? ¿te ves? No hombre, nomás una botellita de whisky Pues es que al rato vienen las otras Es una por una, porque luego la raza se agandalla Entonces es una por una La verdad, la vida en el camerino No es como la gente piensa No estamos en los ochentas La verdad, yo quiero estar aquí en el camerino Este, pero pues a veces hay que aguantar aquí Un rato Es bien común, bien común y corriente La vida aquí tras bambalinas No hay gran cosa, no hay motos No hay mujeres, no hay drogas No hay nada Vamos a transmitirlo para que lo vean Vamos a voltear la cámara de este Ahí está